Teorema de Rouchet Tú tienes tu sistema de ecuaciones, ¿vale? Y sacas tu A y tu A' Y calculas rango Ahora veremos cómo Vamos a ver Si el rango de A Es igual al rango de A' Y es igual al número de incógnitas Es un sistema compatible y determinado Si el rango de A Es igual al rango de A' Pero es menor que el número de incógnitas Es un sistema compatible y determinado Tiene infinitas soluciones Porque tiene menos ecuaciones Que incógnitas Pobrecito Relax Si el rango de A Es distinto al rango de A' Me da igual al número de incógnitas Es un sistema incompatible No tiene solución Vamos Ni loco Entonces Lo vais a flipar Lo vais a flipar ¿Vale? ¿Puede empezar a que lo flipéis ya o no? ¿No? Vaya ¿Qué rango de A distinto al rango de A'? Una cosa tan simple como esto Voy a exponer un sistema Esto es fácil Y vamos a ver A sería 1, 1, 2, 3 3, 7 ¿El rango de A cuál es? Pues hago el determinante Del tirón No 1 es seguro Porque tiene un 1 aquí Y ahora hago el determinante de A Y me da 3 menos 2, 1 Como es distinto de 0 El rango de A es 2 El rango de A es 2 Porque da distinto de 0 determinante Si da 0 Si da 0 Le recha a rango lo que sea Ahora llega el caso ¿Cuál es el rango de A'? Pues Fijaros que si el rango de A es 2 El rango de A' es 2 Porque hay un determinante No, más no No, porque para que sea 3 Tiene que ser una 3 por 3 Claro Entonces Aquí no El rango de A' es 2 No puede ser 3 Pues como el rango es igual En las 2 Y el número de incógnitas Es 2 En un sistema compatible determinado Fasi, fase Que no tiene nada Ahora le voy a cambiar Una cosita Y vais a decir No, mira Lo voy a hacer aquí abajo Que me cabe X más Y igual a 3 2X más 2Y Compatible determinado Anda ya Vamos a ver Esta y esta Lo estáis viendo ya Lo estáis viendo ya No hace falta que hagamos mucho Pero lo hago A sería esto Y A' Sería esto 2, 2 3, 6 Vamos a ver El rango de A es 1 Porque si hago determinante Me da 0 Rango de A 1 Y el rango de A' Ojo, cuidado El rango de A' Hay que comprobarlo ¿En? ¿Por qué? Porque Habría que probar Esta con esta A B 1, 3 2, 6 Y da la casualidad De que da 0 también Ah No El rango de A' También es 1 Si los rangos son iguales Es compatible Rango de A Igual a rango de A' Pero Es 1 Que es menor Del número de incógnitas Sistema compatible Indeterminado Nada más que verlo Se ve que estas dos Filas son iguales Es que es la misma Si tú lo ves muy claro No, tú no lo vas a ver claro A ver Que a lo mejor lo miras Y te viene La inspiración Y dices ¡POM! Te das cuenta De cómo están combinadas Las filas Pero Y el último caso Es el más chulo de todos Atención ¿Este cómo es? Se ve ¿Qué se ve? Se ve Benny Se ve Benny El rango de A' 1 El rango de esta es 1 Porque determinante de 2 Da 0 Y esta Se ve Que si cojo La segunda columna Me da 7 menos 6 1 Es distinto de 0 Así que el rango de A' es 2 Hay dos columnas Linealmente independientes Como el rango es distinto Es incompatible El rango de A' es 2